...suplente votando porque Julio Borges está con nosotros y acaban de votar la Asamblea Nacional, la Ley de Orgánica de Referendos y también de enmienda constitucional, que eso cambia un poco el panorama porque ya no se puede reelegir sin una sola vez al Presidente y son cuatro años máximo. ¿Cuál es tu opinión? Yo destacaría eso, la enmienda, es bueno que el país pueda saberlo, acabamos de aprobar ahorita en la Asamblea la primera discusión de la enmienda, la enmienda lo que significa es un pequeño cambio que se está haciendo en la Constitución y el centro de ese cambio es quitar de la Constitución, tanto para gobernadores como alcaldes como el Presidente, el tema de la reelección indefinida y recortar el período de seis años a cuatro años con una sola reelección y permitir que en este momento de conflicto se pueda ir como una especie de elección general que es lo más democrático y lo que puede permitir que el país tenga como una especie de drenaje en esta olla de presión en la que estamos. Eso junto a lo otro que es complementario que es el tema del referéndum, que estamos esperando simplemente que el CNE, que debería tener directorio mañana, termine de hacer esa aprobación burocrática de las planillas que dimos sobre la solicitud, porque es increíble, Pedro, te ponen que tienes que buscar firmas para que te den permiso para buscar firmas, para que después te den permiso para buscar más firmas y a partir de allí ese es el referéndum. Están esperando, son unas planillas. Son unas planillas simplemente... Pero es un formato de planillas que ustedes tienen que imprimir. Una hoja que imprimimos y buscamos, pero lo que quiero reiterarle al CNE es que cinco, cuatro rectoras que en este momento piensan que puedan frenar el deseo de cambio de 30 millones de venezolanos que se expresó ya el 6 de diciembre, es absolutamente imposible de pensar. Es un derecho constitucional que tenemos, es un cambio que vamos a lograr en el país democráticamente y que por más que traten de retardar las cosas, este año va a haber, como lo establece nuestra Constitución, un referéndum para poder tener un cambio de gobierno y lograr un gobierno de unidad nacional. ¿Ha sido más diligente el CNE en otros casos? En todo, en todo. Al final el CNE, fíjate que cuando pusieron estas firmas, el decreto Obama, Tivisay Lucena tardó en decir que había pepa de ojo, como 10 millones de firmas que no sé de dónde estaban, en segundos. Pero aquí para poder lograr esta planilla han tardado ya como un mes. Entonces al final, igual que la justicia, cuando se trata de frenar la ley de amnistía, 48 horas y la frenan. Cuando se trata de darle justicia a todos los venezolanos que tienen problemas de inseguridad, los problemas de violencia, los problemas de corrupción, ahí sí no hay justicia. Son los cambios profundos que tenemos que hacer en el país. Primero, justicia siempre se ha destacado por hacer una publicidad política novedosa con sentido del humor. Pero ayer me di cuenta que ponían a la gente en las colas y ponían una fotografía de Tivisay Lucena. Y le ponían a la gente a decir que le dirías a Tivisay Lucena. Unos eran más encendidos que otros. Unos decían, bueno, Tivisay, te pedimos que por favor a ustedes le decían cuatro cosas. Pero esto es la política ahora de la MUD. ¿Son ustedes los innovadores en esto? No, bueno, lo que queremos es que las rectoras sepan que aquí nadie pasa lizo, honestamente. El país está viviendo una crisis donde la gente se está literalmente muriendo o de hambre, buscando comida, asaltando camiones de basura o muriéndose de mengua porque no hay medicina. Y que frente a este drama nacional, que sin lugar a dudas es la peor crisis de nuestra historia. Cuatro burócratas piensan que puedan frenar el cambio democrático en el país. Bueno, nosotros lo que hemos dicho a usted tiene que pensarles también si este país que es una bomba de tiempo estalla. Porque al final no se puede jugar con la paciencia de los venezolanos. Las encuestas son muy claras. El gobierno debería tener más bien la apertura de abrir un espacio para que se pueda descomprimir este país que está como una bella presión. Y nosotros vamos a seguir presionando. Créame que vamos a hacer manifestaciones de calle. Vamos a seguir presionando por las redes. Vamos a ir a todas las instancias. Pero este año vamos a lograr un referéndum revocatorio. Mira, en cuanto a lo que sucede en el país internacionalmente. Hace poco, las veces que hubo al presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo en la Universidad Simón Bolívar, y lo reitero en otros sitios, él habla de que hay factores de poder internacionales que buscan la estabilidad del país. Sumado a eso vemos, por ejemplo, el Papa, que se sale de agenda porque Venezuela no está en la agenda y dice que él está dispuesto a venir aquí para buscar estabilidad del país. Suena muy parecido al discurso. Y el inicio apostólico se ha reunido con todo el mundo. Se ha reunido con el vicepresidente. Tenemos fotos y todo que apareció en la prensa ayer. Y creo que está reuniendo como una serie de factores de poder para el cambio en Venezuela. Me imagino que tú estás entre los integrantes de esos, Henry, porque ustedes dos son los que ya la cabeza de la Asamblea, de la MUD. No sabemos quiénes son. Me imagino que Aristóbulo. Pero ¿ustedes creen que se puede ver ese diálogo que ha pedido tan enfáticamente el Papa? ¿Crees que ese es el camino para salir de esto? Mira, aquí el problema, Pedro, de fondo es si hay racionalidad y sentido común. En Venezuela la racionalidad y el sentido común es más escaso que el papel toalé o la leche. De verdad. Es el gran problema. Que quienes tienen el poder, fíjate que cuando el Papa da en su mensaje el domingo de resurrección, y no hay que perder la perspectiva, que el Papa justo en ese día, que es el día estelar de la cristiandad, que es el día de la resurrección de Cristo, le dedica un parrofuego a Venezuela, el Papa subraya algo muy importante, que la primera responsabilidad está en quienes tienen el poder. Es decir, los que tienen el poder son los primeros que tienen que, con su testimonio, dar el ejemplo de que creen en el diálogo y no ser los que le trancan la puerta al país entero. Porque esto ya no es un problema de gobierno-oposición. Esto es un problema de quienes están en el poder versus un país entero. Cuando tú ves en las encuestas que el 92% de los venezolanos están descontentos y esto no es un problema de gobierno-oposición. Esto es un problema unánime de Venezuela versus un grupo que está en el poder. Entonces, ellos deberían tener ahorita la apertura de saber que no pueden jugar con la estabilidad de Venezuela. Nosotros que quisiéramos que esta crisis aterrizara como si fuera un avión que se viene incendiando, pero aterrice en paz. ¿Qué significa aterrizar en paz? Que haya un referéndum, que el pueblo vote, que después de ese referéndum se elige un gobierno de unidad nacional. Y cuando hablo de unidad nacional me refiero a un gobierno donde esté representado todo el país democrático, quienes incluso hoy pueden ser que apoyen al gobierno que se sientan parte de un proyecto de Estado, de un proyecto de país por varios años. Y el gobierno lo que hace simplemente es cerrar todas las puertas, cerrar todos los caminos. Lo que hace es ponerle presión al volcán. Entonces, en ese sentido, no es solamente el Vaticano, UNASUR, la OEA, la ONU, todo el mundo está clamando porque en Venezuela haya racionalidad y sentido común. Lamentablemente la pelota está del lado del gobierno y es el que no ha dado los pasos firmes para que eso pueda ser una realidad. Te menciono el Vaticano al Papa porque él fue el negociador principal entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y Cuba está tan relacionado con Venezuela que quizás esa sea la vía. ¿Tú no crees que se pueda tener una salida de negociadas, por lo menos un cambio de modelo económico que lo pide la gente y votó por eso? Bueno, es que el tema político, por supuesto, es el más caliente y el más urgente. Pero al final el que más se sufre también es el tema económico. Y la sensación mía, Pedro, te lo digo con toda honestidad, después del 6 de diciembre, cuando tuvimos ese triunfo tan contundente y cuando vio esa expresión que se mantiene vigente de cambio que quiere el país, para mí lo sensato es que el gobierno tuviera una actitud distinta, una apertura, un saber que el modelo fracasó, que tiene que haber un cambio económico. Y lamentablemente el gobierno lo que sigue es por la línea radical, tratando de hacer una mala fotocopia del modelo cubano y sin querer enmendar nada, sobre todo en el tema económico. Entonces nosotros tenemos que seguir presionando para que se den esos cambios y para que una de las cosas que hemos logrado es que el propio pueblo venezolano sea el que de manera unánime y clara entienda la necesidad de esos cambios. Un pueblo que quiere más inversión, más empresa, más empleo, más producción venezolana, más orgullo de lo hecho en Venezuela y eso para mí es la fuerza con la cual se van a lograr esos cambios. Julio, tenemos que ir a una pausa, vamos a ver si habla verde. Al regreso quería hablar contigo del tema económico precisamente. Y tenemos una luz en el camino que nos enseña el cambio. Argentina, hoy salió con unos bonos, con un éxito y dejan atrás la historia del default, dejan atrás la historia de los fondos buitres, vuelven a entrar a los mercados y nosotros estamos entrando quizás en un default.